que bueno lo felicito realmente que dios lo bendiga y le siga dando más sabiduría porque la verdad que si estaba fea la calle ya no se van a arruinar tanto los amortiguadores las llantas así es que si está bien si ya va a estar mejor porque ya hasta para los vehículos porque ya aguanta más ya no ya no se meten los hoyos sí me parece que es una buena obra que está haciendo excelente también excelente verdad lo sentimos pues de qué nos están dejando excelentemente la entrada y estaba muy dañada pero ahora pues se ve de que está quedando bastante bien le agradecemos mucho al señor alcalde pues porque no ha venido pues arreglar esta entrada más que todo que estaba bien dañada